Posada, pues no puede andar, mi esposa amada. A mí no es mesón, sigan adelante, que no puedo abrir, no sea algún tunante. Venimos rendidos, de fe Nazaret, yo soy carpintero, de nombre José. No me importa el nombre, déjenme dormir, pues ya les he dicho que no he de abrir. Posada te pide, amado casero, por solo una noche, la reina del cielo. Pues si es una reina, quien lo solicita, como es que de noche, anda tan solita. Tu esposa es María, es reina del cielo, y madre va a ser el divino verbo. Eres tú, José, tu esposa es María. El tren peregrinos, no los conocía. Dios pague, señores, vuestra caridad. Que el cielo los colme de felicidad. Dichosa la casa, que alberga este día, a la Virgen pura, la hermosa María. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Aunque es pobre, la morada, la morada, se las doy de corazón. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón. Aunque es pobre, la morada, la morada, se las doy de corazón. Gracias. Bueno, a continuación, vamos a invitar que pasen los niños de El Salvador 4K Jr., porque ellos han preparado un villancico también para todos ustedes. Así que los niños de El Salvador 4K Jr., con su maestra, pasen por favor. Por favor, el último... Ahí que viene el trapo y andar en su boca. Allá con el otro, quizás. Mano, mirá que no entren, ahorita que está abierto el portón, por favor, ordenadamente. Bye. ¿Hola? ¿Qué pasa? Ah, sí, este... No, pero está bien. No, porque vamos a dejar... Entonces, los niños del 4K Junior, pasen, por favor, por acá. Los recibimos con un aplauso, por favor, a todos los niños del Samuel 4K Junior. ¡Ay, qué lindos! ¡Hola, AX! ¡Hola, Gaby! Si, ¡Hola, AX! ¡ini! ¡Gracias! ¡Gracias! Recogiro tu revanche a donde vas, pastos, ios voy a llevar al portal requesó, manteca y vin Belén, chapanas de Belén que los ángeles tocan que nuevas de tres Campana sobre campana, y sobre campana todo Asómate a esa ventana, porque está naciendo Dios Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Caminando a medianoche, donde camina el pastor Le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Aplausos por favor para estos lindos, lindos de Salvador 4K Junior Que nos han deleitado con campanas de Belén, campana sobre campana Belén, campana de Belén, campana de Belén, campana de Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan Tanque 4K Al estilo de Tango Al estilo de Tango Uy Al estilo de Tango Al estilo de Tango Al estilo de Tango Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor Entre los astros que esparcen su luz, viene anunciando al Niñito Jesús Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor, noche de amor, todo duerme alrededor Luce del rostro del brillo Jesús, en el presente del mundo a Dios Al estilo de Tango 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 Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor Hoy unirte al cielo Hoy unirte al fiel pastor, coro celeste que aclama en salud Gracias y gloria en gran plenitud Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Gracias Aplausos 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 Para que nos deleiten Con este baile Serian solo las niñas De El Salvador Cuatro Cuatro Junior Así que pasen por favor Aprovecho para dar indicaciones a los que acaban de entrar Los que van a entrar Los tickets que le han entregado El que es en papel cartulina Y el que es ticket rojo Por favor no lo vayan a perder Porque con eso van a entrar a la rifa De esos bonitos regalos que ven allá En la parte derecha de la tarima Bonitos regalos Bonitos regalos Ahí está hoy sí Hoy sí Hoy sí Bonitos regalos que están A ver ahí Bueno entonces Si pierden su ticket Pierden la oportunidad de participar En la rifa de los premios que tenemos allá Y el sello que le pusieron en la mano Es muy importante para que reclamen su regalo Así que por favor no se lo vayan a borrar Porque con él se van a reclamar su regalo Acá están las niñas presentes De el Zapadón 4K Jr. Que nos van a deleitar con este baile o mix navideño Gracias 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 Gracias